Ya la felicitamos. Abuela, ¿se queda a brindar un poquito? No, no, si tomo ahora, Susana, ya... Pero aguante un ratito. Si tomo, tengo que seguir, ¿entendés? ¿A dónde va? ¿Eh? ¿A dónde va? Ay, Susana, yo no te pregunto tantas cosas. Pero usted me pregunta cada cosa, abuela. ¿Pero qué? Me voy a mi casa, si estoy en la loma del carajo, acá hasta que llegue allá, ¿sabés? ¿Y en quién la llevan? No sé, ahora voy a ver ahí en la Panamericana. Bueno, pero yo quisiera que se quede un ratito. Bueno, si quiere, si no nos quiere, si quiere nos pedimos acá. ¿Cuando termina el programa querés que me quede? Sí, un minutito. Ay, Susana. Bueno, no, está bien, yo no le digo nada, entonces le digo...